Y no saben en donde me encuentro, estoy en el Guaralino Internacional celebrando los 10 años de aniversarios de Exitors, acompáñenme Se apareció en mi ventana, la cogí con mucho amor Mi chapaduro era un daña, me sentí su protector Ya era mía, ya era mía Y ahora me encuentro en el puesto de tamales de Magaly Silva ¿Cómo estás Magaly? ¿Hace cuántos años te dedicas? Mira yo en los tamales desde los 8 años Al lado de mi mamá callejeando, vendiendo por las calles Ya más grandecita me pusieron en una panadería para vender solita Y ya me dedico a esto, lamentablemente al fallecimiento de mi madre Yo me dedico entero en el negocio Y ya en el año 2003 ya creo mi propia empresa Que es tamales Magaly Silva Entonces he continuado en ello Ya tengo, he innovado 20 tipos de tamales El último es un tamal de Pachamanca Que es un tamal muy exitoso Y aquí estamos apoyando a nuestro amigo A nuestros amigos Exitors En su 10 aniversario Somos todo un grupo humano que siempre nos movemos juntos Hemos estado en las ferias más importantes del país y fuera del país también Bueno y ahora por qué no apoyarlo en su 10 aniversario Saludo a mis amigos Exitors del Norte En este aniversario de 10 años de vida, de lucha Ahí de sufrimiento y mucha felicidad Sigan adelante Exitors La están haciendo bien amigos Lo máximo, los quiero un montón Este es Viagra Marino para Don Teófilo De Aguamarina Bueno yo soy Arturo Yo soy el hijo de Juan Tumpay Quien es el dueño del negocio La Andicucharía Juancito Y nosotros tenemos más de 25 años ya En el negocio de los Andicuchos Y mi papá empezó con una carretilla En Jesús María En la esquina de la iglesia de San José Y bueno poco a poco el negocio fue creciendo Y pudo adquirir un local propio Igual en Jesús María En el 2013 nosotros ganamos un concurso del BBVA Y fue gracias a ese concurso que nosotros fuimos a Mistura Y tuvimos la oportunidad de conocer a Exitors Y bueno gracias a ello estamos presentes hoy día en su 10 aniversario Un saludo para Exitors del Norte Para la gran familia Burga Un saludo cariñoso de su amigo de Juancito Felices 10 años y que cumplan muchos más Y ahora estamos con los ricos Juanes Estamos en la Coconita Comida Amazónica Hola como estas Hola que tal como estas Este en esta oportunidad he traído el trío amazónico Y también tenemos el Juane Bueno y todos los platos que son los potajes a base de plátano Porque nosotros trabajamos con bastante plátano Los ingredientes secretos hacerlo con mucho cariño y mucho amor Nada más El tacacho siempre va a tener que tener la base que es el chicharrón Que es muy agradable La cecina y el chorizo tienen que ser bien ahumados Netamente de allá también ¿Algún saludito que quieras enviar a Exitors por su aniversario? Claro que si Un saludo muy especial a nuestro amigo Por sus 10 años que está celebrando Estamos viniendo acá a apoyarlo con toda nuestra gastronomía Espero que vengan a visitar pues a todo el público también Que la pasemos genial acá Porque hay gastronomía, va a haber baile, va a haber rumbo, va a haber de todo Y ahora me encuentro con Adriana Lindo de la Posada del Pez Hola Adriana, ¿cómo estás? Buenas tardes Cuéntanos Mira que rico plato que nos queda Tengo el rico arroz con pato norteño Y el chicharrón a la diabla En este caso le ponemos ya la porque está En la preparación de la maceración Está hecho chancado con cangrejo macho ¿El plato de la casa? Es el arroz con pato norteño hecho de vino, chicha de jora y cerveza negra Feliz aniversario Héctor, que sigan los éxitos Y bueno, aquí estamos con todos tus amigos acompañándote Y hasta el día siguiente Felicitaciones Y nos encontramos en la Ramadita Guarmi Buenas señor Pepe, cuéntenos, ¿cómo así nace el nombre Ramadita Guarmi? Bueno, Ramadita Guarmi nace hace más de 35 años atrás Nosotros pues ya los hijos de papá Guarmi Por ahí los pitucos le decían Hoy tú pareces Guarmi, Guarmi mandanán O sea, mandado por la mujer, ¿no? Entonces se quedó con ese apodo, esa chapa de Guarmi Porque Guarmi en quecho es mujer pues Bueno, un saludo acá a mis amigos de Tartitos Que Dios los bendiga pues Y que siempre esto le vaya bien sobre todo Y que tenga mucha salud Y sobre todo yo sé que el éxito ya lo tiene De todas maneras siempre le encomendamos a Dios O nos encomendamos a Dios A que siempre los cuide, los proteja Y siempre los siga sacando adelante pues Sobre todo acá Guarmi de Pepe y Laura Le da las gracias por la invitación Y aquí estamos para compartir todo lo que tenemos Pues nosotros los compañeros Y nos encontramos en la caja china de Juan Talledo ¿Cómo estás señora? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Acá esperándolos Acá en el décimo aniversario de Ectitor Estamos colaborando, participando Con nuestra caja china La tradicional de la caja china de Juan Talledo Un saludo muy especial A todos los hermanos de Ectitor Y nos encontramos en Miskitanta Panadería Hola Carla, cuéntame ¿Cómo es que así nace? Miskitanta es un nombre en quechua Que significa pan dulce Y por eso el nombre, ¿no? Los panes son Todos los panes que hacemos son artesanales A base de cereales De quinoa, kiwicha Bueno, les deseo un feliz aniversario Y que la pasen bonita ¿Cómo estás señor Pedro? Buenas cajitas En los 10 años de Ectitor ¿Qué tal? ¿Hace cuántos años te dedica esto? Ya estamos vendiendo hace 10 años En el 2000 empezamos Se me ocurrió que era el cilindro Que lo ves ahí Hace 32 años Tengo cocinado para la casa Los amigos Y el tiempo fue pasando Y disfrutar aquí, allá Me caminé todo el peruco, el cilindro Bueno, Ectitor lo conozco yo en Mistura En el año 2011 Si no me equivoco Ahí lo conocí Probé su producto Y bueno, acá me tienes un gran amigo Los amigos Toda la familia, pues, burda, ¿no? Tengo que ser fuerte Siempre estoy diciendo Y no puedo Tengo que olvidarte Tengo que ser fuerte Siempre Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Soy Eduardo Carpio El Aero Norteño Estamos acá ahorita En el décimo aniversario De Ectitor Del Norte Estamos con nuestro ceviche Pescado Como erizo Tenemos un viagra marino Que es afrodisiaco Todo fruto del mar Y tenemos también Un chafua de conchas negras Nosotros estamos acá Somos amigos de Ectitor Todos acá Los mejores de Mistura Amigos de Ectitor Para celebrar Los 10 años De Ectitor Del Norte Un gran saludo Para Ectitor Por sus 10 años Felicitaciones, mi hermano Y continuamos Con el aniversario De los 10 años De Ectitor Y ahora nos dirigimos Al patio de comida Sí, muy bonito Parece que está bien organizado Hay varios platos típicos Para disgustar Va a haber también deporte En la tarde Estamos a la espera De la presentación De Agua Marina Y los alegres De Bamba Marca Para tener que pasar Un momento inolvidable Por los 10 años Saludos a los amigos Ectitors A la familia Burgas Fernández Gracias por la invitación Acá nos quedamos Hasta mañana Bon Moto Representante oficial De la marca FAO Manda un saludo De felicidades A Ectitor Por sus 10 años Muchos éxitos muchachos Bueno Ectitor En realidad Ectitor es empresa Un gusto verlo conocido Y de verdad Que para próximos Aniversarios De repente Próximos eventos Cuenten con nosotros Que la verdad Que lo estamos pasando Muy bien Ectitor del Norte Feliz aniversario ¿Y cómo le está pasando Por su día de aniversario? Bueno estamos felices Nosotros somos Ectitor es un grupo De hermanos Somos 8 hermanos Y mis dos padres Estamos acá Con la cachanguita reina También en los 10 años De Ectitor Que es el guaralino Pero estamos muy felices De cumplir 10 años acá Y traer nuestro producto También de participar Acá 10 años en Lima Y orgullosos De ser gente de provincia Y sobresaliendo en Lima Bueno yo agradezco De corazón A todos mis compañeros Que son de gastronomía Que son los grandes De gastronomía Por haber venido A acompañarme En los 10 años De aniversario Es una Una emoción Tan grande Que uno siente De verdad Que las palabras son cortas Para decirles gracias A ellos Que la fiesta Es por ellos también Era madrina de Ectitor Así es Así es Que sean 10 más 20 30 ¿Qué palabras son Por los 10 años De aniversario de Ectitor? Bueno primero Decirle a la gente Que como te he dicho Hace un ratito Esta es una familia Admirable No es solamente El producto bueno Que tiene Sino el trabajo Y el ejemplo Que son como peruanos Como familia Que además Vinieron de provincia ¿No? Yo soy testigo De como se sacan El ancho Para tener El imperio Vamos a decirlo así Que ahora tienen Porque vienes acá Al Guadalupe Norte Y creo que en cada esquina Hay un Ectitor ¿No? Y además Mantiene la calidad En todos los locales Tú lo puedes comer aquí Lo puedes comer en otro lado Y el sabor es el mismo Entonces creo que Se preocupan mucho por eso Y les deseo lo mejor Porque se lo merecen Porque en verdad Trabajan muchísimo Y les gusta lo que hacen Siempre están preocupados Por la gente Creo que eso es un poco La esencia de lo que es Este movimiento De la gastronomía Aquí en nuestro país Sobre todo ¿No? Que los que hacen esto Lo hagan Para ser felices al resto Es el amor Sentimiento que llega Saludos para la gente Ectito del Norte Por su décimo aniversario Felicitaciones Que sigan los seis Y después del Venga yo Willy Obvio no Feliz Feliz Gracias por todo Feliz Se está divirtiendo bastante Muy feliz Con los diez años Muy feliz Gracias Gracias En este momento Se encuentra Aguamarina En el escenario Celebrando los diez años Los de Ectito del Norte Si te estoy El día que te fuiste Mi sueño Como eres Y me dice Que te di Mi cariño Mi amor Te soy Y me dice Que te di Mi cariño Mi cariño Y mi amor No soy Mi cariño Pero siempre Era mi chico Mi cariño Como eres Me cruzó Por mi Sin ser Mi cariño Nunca me visité Que tu amor Fueron a la vida Que eres tu son Mi corazón Mi amor Saludos para la gente De los dos Toda la gente nos vemos, la arena de tres es el suor Tú subiste yo, yo dije que te fuiste Mis ojos, tu dolor, tu venida mirando Y el azul me dijo que te fuiste Mis ojos, tu dolor, tu dolor, tu dolor, tu venida mirando Mi amor, tu dolor, tu dolor, tu dolor Vamos a cantar, a ver Mis ojos, sin que me dañan Una espertura, dos pies, sin que me dañan Una espertura, dos pies, sin que me dañan Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Lo favor de mi corazón Para los que están acá A ellos de corazón Me siento impresionada La verdad que no hay de nada ahora para agradecer a toda la gente que está acá, a todos ustedes, si no hubieran ustedes la fiesta más seguida del Tito del Norte, gracias a ustedes, gracias de corazón, la fiesta es para ustedes. Y eso, ya está guastiado eso para oscitar. Gracias. Gracias, por favor, para el Tito del Norte, de verdad, nos sentimos contentos, gracias a este Oscar. ¡Sí, gracias, señoras y señores! ¡Jijí! 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 ¡Layata! ¡Jijí! ¡Los aplausos! Además, los muchachitos son los mejores de Perú, ¿ah? Así es. Bueno, vamos a comenzar a regalar cualquier cantidad de polos, llorando los gorritos, ¿quiénes, quiénes regalos que levanten la mano? ¡Muy gracias! Para que la gente sepa cómo nos gozamos aquí en Guaralí, los chines. ¡Son los muchachitos que imponen la bola! ¡Los alegres de Bambamorca! Un saludo para los hermanos de Tito del Norte, el 10º aniversario. Un saludo a la familia Burga Fernández. Y esto fue todo por el aniversario de Tito, y ahora los dejamos con los alegres de Bambamorca. ¡Diviértanse! ¡Los alegres de Bambamorque! ¡Los alegres de Bambamorca! ¡Los alegres de Bambamorca! ¡Suscríbete al canal!